Hola amigos, yo muy contenta de compartir con ustedes este video. Estoy grabando desde mi celular porque mis cámaras murieron, tengo dos y ninguna de las dos tienen filas, pero igual me encantó más cómo quedó la resolución de este video con el celular, así es que quiero hablarles de cerrar ciclos y las cinco etapas del duelo. Quédense a verlo y espero les sirva y les sea de su agrado y de mucha, mucha ayuda. 1. Cerrar ciclos es dar vuelta a la página y darle un cierre a situaciones dolorosas que atravesamos los seres humanos en nuestra vida. Cerrar ciclos es aprender a decir adiós, cerrar ciclos es soltar aquello que nos aferramos. Por ejemplo, una relación sin futuro o una amistad que ya no conviene o en una amistad donde ya no somos bien recibidos, donde ha habido bastantes diferencias, bastantes roces. Es mejor aprender a decir adiós y no aferrarse donde ya nosotros no tenemos cabida en la vida de la otra persona. También esto lo puede extender a la situación laboral, donde ya no estamos a gusto en un trabajo y es bueno cerrar un ciclo y empezar otro. Ojo, también hay que ver lo que conviene a nuestros intereses y no dejar un trabajo solamente por dejarlo porque hay que tener seguridad ante todo. Pero cuando la situación ya es insostenible, es mejor decir adiós porque el estrés laboral lo que causa es depresión, fatiga y mucha ansiedad. Entonces, ese es otro punto del que les quería hablar. Cerrar ciclos es soltar, es saber decir adiós a tiempo y por nuestro bien. Bueno, pues la primera etapa de vivir un duelo se llama la negación. ¿Y qué es la negación? Es negar la realidad y preguntarte y cuestionarte. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué me sucedió esto a mí? Esto no me está pasando a mí, no me puede pasar a mí. Y te aferras a esa idea. Pierdes a un ser querido y te preguntas miles de veces. ¿Pero por qué te perdí yo? Si yo te quería, si eras tan buena persona. ¿Por qué la vida es tan injusta? Yo no me merecía esto. Tú no te merecías eso. Lo mismo en una relación. ¿Pero por qué se terminó? Si yo te quería tanto. Si todo marchaba bien. Y de repente, de la noche a la mañana, esto se acabó. Eso es el primer paso del duelo. Es la negación. Como segundo punto de las etapas del duelo, viene la ira. Esto que es el resentimiento y la frustración de haber perdido lo que amabas. Y que no se puede hacer nada por arreglarlo. O sea, te podrás cuestionar en la negación. Bueno, ¿por qué a mí? Y tratarás de buscar culpables. Hasta tú sentirte culpable de decir, es que por mi culpa, por no ponerle empeño, por no ser más cariñosa, por no ser mejor amiga, por no haber estado en el momento que necesite estar con ella. Hubiera dejado todo. Y luego, viene el resentimiento, viene la frustración de todo lo que pudiste hacer y no hiciste. Bueno, en la tercera etapa viene la etapa de la negociación. Intenta crear una ficción o una fantasía para poder tener el control de lo que estás pensando, de lo que estás viviendo, de las emociones que están fluyendo. Y quieres revertir el proceso para no sufrir el dolor. Buscas justificaciones. Bueno, es que si yo hubiera hecho esto, es que todo va ligado, ¿eh? Todo va ligado en diferentes etapas, una con la otra. Viene el enojo, viene la ira y viene la negociación. Bueno, si yo hubiera hecho esto, pero como digo yo, lo que pudo haber sido ya no fue. Ya hecho, hecho, está. Y tienes que aceptarlo. Pero, en la negociación, te haces miles de preguntas. Y bueno, yo a mis pacientes cuando me preguntan, fíjese que he estado yendo a... No me gusta más eterna en religión, soy muy respetuosa, lo he dicho en otros videos, pero estoy yendo más a la iglesia, me metí al cuarto, al quinto paso. Yo les digo a todos ellos, haga lo que usted lo haga sentirse bien. Mientras, eso que le haga sentirse bien, no se daña a sí mismo, ni daña a los demás. En esta negociación, vuelvo a repetir, negamos la situación, buscamos alternativas. Y una de esas alternativas es el lado espiritual. Otra gente se va por el ejercicio, se va por la yoga, distractores. Esa es la siguiente etapa del dolor. Bueno, en el cuarto paso viene la depresión, que es la crisis existencial, donde empezamos como que a aceptar la situación y decir, bueno, pues tuvo que ser así. No necesariamente como yo lo estoy diciendo, pero es para que se den una idea. En esta parte de la depresión, poco a poco nos va cayendo el 20 y nos damos cuenta que no podemos revertir lo vivido. O lo sucedido. Entonces, empieza la aceptación y también empieza esa sensación de vacío, de ya no siento nada, me siento hueco, siento que no voy a volver a amar, siento que no voy a volver a confiar. Ya no está esta persona, mi vida ya no tiene ninguna meta, no quiero vivir. No. Tú naciste también para gozarnos, solamente para sufrir, por favor, grábenselo. No venimos a este mundo siempre a sufrir y a ser mártires. También venimos a gozar la vida, a disfrutar las bondades que nos da Dios, la naturaleza o como le quieras llamar. Goza la vida, porque solamente vida tenemos una vez. Otra cosa que les digo a mis pacientes. A ver, ponte a analizar. ¿Cuánto tiempo en tu vida eres joven? ¿20, 25 años? Los demás te la pasas siendo adulto. Tenemos muy poco tiempo para ser chavales y para poder estar en el reventón, en la fiesta. Lo podemos hacer posteriormente también, ¿no? Con los años, pero vivir la juventud es muy corto el tiempo y más largo ser adulto. Entonces, vivamos la vida y este paso de la depresión es la parte de ir aceptando que así fueron las cosas. El quinto paso finalmente es la aceptación. Es cuando aceptamos lo que pasó y poco a poco aprendemos a llevar la pérdida. Es como también le digo a los pacientes, usted tiene que aprender a vivir con lo que le pasó. No olvide, pero aprenda a vivir con su dolor. Llévelo dignamente. Siéntase mal, llore todo lo que tenga que llorar para poder sanar. En la aceptación ya no hay otra cosa más que la resignación. Y con esto son los cinco pasos del duelo. En algún momento me tocó en una amistad que él perdió a su madre. Como ustedes saben, yo trabajo en el sector salud. Y en el momento en que ella perdió la batalla contra el cáncer, él baja con todos sus compañeros de trabajo. Él también se dedica al mundo médico. Y llora con nosotros y lo reconfortamos. Al paso de los días yo lo veía súper, súper tranquilo. Y se me hizo muy raro. Dije, que hombre tan fuerte. Pero no es bueno que no llore. No es bueno que no externe. Pero finalmente cada persona tiene una forma de ser. Y es muy respetable. Y pues es un hombre que a lo mejor ya estaba resignado. Pasados dos años le vino una fuerte, fuerte depresión. Y me decía, extraño a mi mamá. No sabes cuánto la necesito. Y todos los días lloro. Se contuvo tanto sus emociones que al cabo de dos años, como digo yo, la bomba estalló. La olla express llena de frijoles estalló. Y vive tu duelo. Hay gente que como él, lo vivió posteriormente. Finalmente lo tuvo que vivir. Finalmente tuvo que llorar su pérdida. No todas las personas somos iguales. Hay personas que se reservan su sentimiento. Yo recomiendo, llore todo lo que tenga que llorar. Hágase preguntas el por qué si yo hubiera hecho. Son las etapas del duelo. Hágale para poder sanar. Y finalmente cerrar un ciclo es cerrar un proceso doloroso. Pero al cerrarlo te da mucha, mucha paz. Porque te ayuda a no aferrarte a nada ni a nadie. A no ser codependiente de las personas o de las circunstancias. Eres una persona autónoma. Es una persona que solo ha llegado a donde está. En el camino nos han ayudado muchas personas. Pero muchas decisiones que tomamos son bajo nuestro propio criterio. Aprendes de la experiencia, ya sea positiva, ya sea negativa. Hay un aprendizaje. Y ese aprendizaje se llama aprendizaje significativo. Que dejó un significado en ti. Y que esa experiencia te va a llevar a tomar mejores decisiones. Ejemplo, si tú vienes saliendo de una relación de violencia. Y te involucras posteriormente con una persona que poco a poco te va mostrando que es agresiva. Y no solamente físicamente, sino psicológicamente. ¿Cómo? Tú no vales nada. Eres una pobre idiota. ¿Tú crees que vas a poder? Lo he oído de mis pacientes. ¿Tú crees que con tantos hijos alguien te va a aceptar? No, mujeres. Eso que no las detenga. El miedo que no las paralice. Los seres humanos nos reinventamos una y mil veces. Una y mil veces nos volvemos a enamorar y volvemos a creer. Si no fuera por eso, no tendríamos metas en la vida. Y no nos sentiríamos vivos. Estamos vivos y en vida gocemos las glorias que nos da nuestro Señor. De la religión que seas y todas son muy respetables. O si no crees en Dios y la naturaleza. El hecho de estar vivos. Abracen la vida. Abracen que están vivos hoy. Abracen su libertad. Y si algo ya no es para ti, dile a Dios. Cierra el ciclo. Suelta. No te aferres. No seas codependiente de los demás. Sé tú, por favor. Quiérete. Ámate. Y como vuelvo a repetir. Y repito y repito. Así. Les digo a mis pacientes. Señores. Cuando usted hace el aseo de su casa. ¿Por dónde empieza? Del patio hacia adentro de la casa. O del fondo de la casa hacia afuera. Pues así se empieza a renacer uno. De adentro hacia afuera. Hay que hacer una limpieza general. Una limpieza espiritual. Una catarsis. Tarsis. Es como reinventarte. Retomar tu vida. Y no aferrarte a algo ya inexistente. A un amor que ya se acabó. Una relación amistosa. Que ya no hay entendimiento. Y que no te vayas odiando. Simplemente tú sigue tu camino en la otra persona también. Seamos empáticos. Seamos empáticos. Vivamos en la vida cordialmente. Respetemos. Y si no respetemos. Toleremos a la otra persona. Les invito a que hagan un análisis de todo lo que han hecho en su vida. Y la vida es tan corta como para vivir peleando. Para vivir enojado con la vida. Que cuando carecemos de salud. De libertad. Y de otras cosas más. Es cuando entendemos. Y a veces nos salvamos y volvemos. Dios nos da otra oportunidad de ser. Y no entiendo a esas personas. Que si te están dando focos rojos. Y te dan una enfermedad. De la que Dios te permite luchar. Y tú te aferras. A estar peleando. A estar quejándote. A estar agrediendo al otro. De una forma verbal. De una forma. Buscándole la vida en el trabajo. Hablando mal de ella. Inventándole cosas. Vive y deja vivir. Con esto me despido en este video. Creo que les debía de cerrando ciclos. Espero les guste. Espero les sirva de algo. Y me gustaría en otros próximos videos. Compartirles algo más sobre mi carrera. Pues porque esto es lo mío. Esto es lo que me gusta. Aparte de los blogs. Los blogs son otra cosa. Me despido de ustedes. Que tengan un excelente tarde. Mañana noche. Donde quiera que se encuentren. Les mando un abrazo fraternal. Desde México. Lindy querido. Y nos vemos en un siguiente video. Y que Dios me los bendiga. Donde quiera que se encuentren. Adiós. 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 ¡Gracias!